Hoy en mi opinión de opiniones controversiales o controvertidas Como es costumbre en este podcast, daré mi opinión y muchas, muchas definiciones, porque me encanta definir chingaderas. Para iniciar con la línea de pensamiento y razonamiento acostumbrada y preferida por el canal, tenemos que definir qué es controversial o controvertido y decir cuál es la opinión que daré. Por obvias razones omitiré la definición de opinión, sin embargo, le recuerdo que la opinión es un pensamiento profundo o idea acerca de un tema. Sigamos con la segunda parte. Controvertido, según la Real Academia Española, quiere decir que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Esta definición es perfecta para lo que quiero hacer con este episodio, pero no polaricemos. Anuncio, si no sabes lo que es la polarización, ponga pausa y vaya al capítulo anterior. En la Real Academia no se define controversial, pero no estemos tristes porque encontré en Google un documento de la autoría de la licenciada María del Rosario Ramallo, de quien no tengo idea de quién es, pero lo definía de manera atractiva e interesante. Entonces me puse a buscar quién es esa señora y, pues bueno, es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Uncuyo. ¿Qué chingados es la Universidad Uncuyo? Es la Universidad Nacional Cuyo y está en Argentina. Más, no me pregunten porque hasta ahí investigué. Regresando a lo nuestro, controversial se vincula con controversia, y esa palabra sí está en la Real Academia de la Lengua Española y es nada más y nada menos que una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. La licenciada advierte de la diferencia entre controversial y controvertido. Controvertido, asegura, es el participio del verbo controvertir, que es discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas. Por lo tanto, se puede pensar que al ser participio, chingado, ¿qué es participio? Bien, participio es una asimilación de un verbo como adjetivo. Ya saben, verbos, acciones, adjetivos, nombres de cosas. Da la idea de algo que ya sucedió. Primera inferencia. Controvertido, se encuentra en el pasado. Controversial, se encontraría en el presente o futuro. Con esto en mente, hablemos de opiniones controvertidas y seguramente opiniones controversiales. Cabe aclarar que ambos términos se pueden utilizar para lo mismo y a final de cuentas es la misma idea. Los temas más controversiales, que sé que pueden encender el sentido humano de la aversión, que no es más que otra palabra para describir rechazo, pero más impactante, son, como lo listo a continuación, planificación familiar. Respeto familiar por ser familia. Los bebés recién nacidos no son bonitos. Fútbol y política. Ahora, tócalo feo. Voy a dar mi opinión. Así como di la lista, la planificación familiar por el inicio. La planificación familiar. La planificación familiar tiene como objetivo lograr el equilibrio de vida para las familias. No es una decisión de una sola persona. Esto es obvio, las familias son de más de una persona. Creo que ya está la definición en otro episodio, pero hagámoslo otra vez, porque me encanta definir chingaderas. La familia, según la Real Academia, es un grupo de personas emparentadas. La familia, según la Real Academia, es un grupo de personas emparentadas que viven juntas. También se puede definir como un conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales y afines de un linaje. Para no hacerlo más grande, son papás, hijos, abuelos, madres, padres, tíos, primos y un chingo de etcétera. Planificación es el acto de planificar. Es un verbo conjugado. Es hacer un plan. Es donde se precisan los detalles para realizar una obra. En este caso, la planificación familiar se refiere a los detalles para construir nuestra familia. Encontrar a alguien con quien se compartan los ideales de familia no es fácil. Hay un montón de cosas que intervienen en la vida de pareja, pero ese es tema de otro capítulo. Antes de las amarguras de encontrar pareja, uno tiene un plan, aunque no sea consciente de ello. Se lleva la impronta de la familia. El factor principal, más allá de la instrucción académica que se tenga, es la misma familia la que nos acerca a esta planificación. Dependiendo el país y las condiciones familiares, se tendrá una idea de cómo debe ser el matrimonio. La casa, las mascotas, el tipo de trabajo, los horarios de comida, la cantidad de hijos y cómo se educan estos. La religión que se profesa también es un factor determinante en estas ideas que se tienen de la familia. A manera personal, vengo de una familia de clase media baja rural. Ya luego hablaré de la idea de las clases sociales. Durante mucho tiempo, mi plan de familia incluía hijos. Conforme se fue acercando el momento de tenerlos, o más bien la edad fértil, me di cuenta de las implicaciones que esto tendría en mis otros planes. Los planes deben estar en armonía. Para la alegría de unos y la... la... la no... la... lo que sea lo contrario de alegría, pues. De otros, tomé la decisión de no tener hijos. Mi familia sería chiquita, esposa y tres perros. Para algunos, es como un reto personal hacerme entrar en razón. Ay no, qué soledad vas a tener cuando seas viejo. Dice mi tía que tiene 56 años y está sola, porque todos sus hijos tienen sus preocupaciones familiares porque decidieron tener una extensa familia. ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejito? Dice otra tía que va sola con el médico porque sus hijos consideran que aún puede, que no está tan viejita. Las más religiosas se excusan en la Biblia y la palabra de Dios para decir que estoy mal y que me voy a ir al infierno por no tener hijos. Advertencia, no le tengo miedo al infierno. Desde mi opinión, solo puedo hacer recomendaciones y dar consejos que nadie pidió y asegurar que cada quien es responsable de sus decisiones y esperar que el fundamento de sus decisiones no esté polarizado. Nuevamente, si no saben lo que es polarización, vayan al capítulo de la semana pasada. Abordemos un tema que rosa o más bien dicho pisa sobre un fundamento importante para la cultura latina. Entiéndase cultura latina por todos los países con herencia derivada de los pueblos que hablaban latín. La antigua Roma, pues. Tema delicado y que muchos lo tenemos en la cabeza, pero pocos hablamos de él en voz alta. El respeto a los mayores. En México, para ser preciso, existe la cultura del respeto a los mayores solo por ser mayores. Para algunas familias es un respeto reverencial, sin mérito. Para su servidor y sin afán de entrar en mayor controversia, el respeto se brinda sin importar quién sea. No tiene como requisito el mérito. El respeto no se gana. Sin embargo… Frase mamona. Más sin en cambio, en base a lo que viene siendo… El respeto se tiene que mantener y ese sí tiene como requisito el mérito. El respeto deriva de muchos sentimientos y emociones. Es posible y se ha visto que una persona no respete a sus hijos, a su pareja o a sus padres. Es muy probable que el abuso o cierto tipo de abuso nos encierre en un círculo. Sería este círculo abusivo el que genera el cambio y se pierde la virtud del respeto por la generalización. El ser humano lo hace todo el tiempo. Si no me cree, pregúntese a sí mismo. Sí mismo. ¿Cómo es una persona mala? Entonces se dará cuenta que relacionamos lo abstracto con lo preciso o lo concreto. Le damos atributos físicos bien específicos a una persona malvada. Que no sea una mamá o un papá en apariencia cariñoso, cuando podría ser cualquiera. Las madres, para la cultura latina, son santificadas. Por el simple hecho de ser madres, tienen la cualidad de bondad indiscutible y poseemos una naturalidad a inclinarnos hacia la bondad de una madre. La verdad es que no todas las mujeres nacieron para ser madres, ni todas las madres son buenas madres. Algunos podrán argumentar que el instinto materno nace en ellas. Yo creo que el instinto materno y todos los otros que llamamos instintos estarían actualmente tan lejos de cumplir un objetivo de supervivencia y somos tan complejos que la definición de instinto estaría alejada de los motivos reales del comportamiento humano, aunque así lo parezca. Para dejar un poquito más clara la idea, definamos instinto, porque me encanta definir chingaderas. Instinto es, según la Real Academia, un conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. El ser humano es tan complejo y racionaliza de tal manera que atribuimos comportamientos inconscientes pero racionalizados al instinto. También se define como móvil atribuido a un acto, sentimiento, etcétera, que obedece a una razón profunda sin que se percate de ello quien lo realiza o siente. Con esto en mente podría ser que el instinto materno no se posea. Me da curiosidad y sería un buen tema de estudio la razón del por qué se le atribuye a las madres esa bondad y por qué nos alarma tanto saber de una madre descuidada o que abandona y esté tan normalizado las faltas en los padres. Vaya, que sea más común saber de un mal padre que de una mala madre. Pregunta chismosa. ¿Le hablas a tus papás de usted o de tú? Cuando era niño me di cuenta que muchos de mis amigos le hablaban a sus papás de usted. Yo siempre les he hablado de tú. Entonces un día le pregunté a mi papá. Papá, ¿por qué te hablo de tú? ¿No quieres que te hable de usted? Y me dijo con la sonrisa que ponen todos los papás cuando no saben qué responder porque creen que los niños siempre seremos niños. No, no quiero que me hables de usted porque somos amigos, tenemos confianza. ¿Por qué me quieres hablar de usted? Tenía curiosidad chismosa, misma que me heredó y ahora yo tengo. Le contesté. Es que mis amigos dicen que es por respeto. Él me dijo. Yo le hablo a tu abuelito de usted y lo trato de usted porque él me dijo que le hablara de usted y me enseñó a tratar lo de usted. Tú me puedes hablar de tú y tratarme de usted. Eso es respeto. Quedé maravillado con su sabia respuesta porque mi papá casi siempre es más directo. Me decía que le hablara como yo quisiera pero que lo respetara. Mi mamá fue más vanidosa y dijo, no más a los mayores se les habla de usted y yo no soy muy mayor, entonces de tú. Va, mujeres vanidosas. Vamos a aligerar el tema pero sin salir de controversia. Los bebés recién nacidos no son bonitos. Bueno, ahora que lo estoy pensando mientras escribo, creo que cambio de opinión. Estoy generalizando y podría ser que esté polarizado. Los papás y mayormente las mamás dicen que los bebés son bonitos. Siempre había pensado que no son bonitos, pero creo que solo veía el punto de vista del físico. Los bebés recién nacidos no son físicamente bonitos, pero sí despiertan ternura y esa ternura es bonita, creo. Sin embargo, no es necesaria una fotografía de un bebé para despertar esa ternura, entonces una foto de un bebé diciendo que es bonito podría causar el efecto contrario. Un bebé recién nacido no es bonito. Una foto de un bebé recién nacido no es bonita. Un tema que le duele a muchos mamadores en el alma es el fútbol. Personalmente no me gusta. Llegué a verlo y entenderlo. También llegué a seguirlo. Sentí la pasión por la camiseta, las lágrimas de sudor junto a los jugadores que dejan todo en el campo de juego. Pude ver las caras de la emoción, de la satisfacción que solo se da después de una batalla. La gloria de ganar. Sentí la tristeza a través de una pantalla. La tristeza solidaria después de que el equipo al que seguía perdiera. Toqué la ilusión de un partido bien logrado por una aparente ventaja que dio un giro de 180 grados y terminó en una derrota. Pero aún con eso dejó de atraerme. Había otras cosas en mi cabeza. Otras preocupaciones, como para agregarle el destino competitivo que estaba en manos de alguien más. Con mis problemas de ansiedad, solo sería echarle un problema más que está fuera de mis manos al morral de preocupaciones que me agobian y están fuera de mis manos. Tal vez el gusto nunca fue heredado de mi familia. Nadie de mi familia es fan del fútbol. A algunos primos que sus papás sí tenían intereses deportivos son seguidores. Siempre me incliné por deportes más rápidos. El box me gusta, me atrae, me atrapa y no gasto 90 minutos para verlo. Ni me pierdo las reglas del juego, dos cabrones echándose chingazos con los puños y con reglas de caballerosidad con un descanso por cada tres minutos de pelea. Dos si son mujeres. Es bastante fácil de digerir. En este tema existe controversia entre dos grupos de personas, a los que les gusta y los que no les gusta. Eri, ¿de qué grupo eres? ¿Te gusta o no te gusta? Espérate, no polarices. La verdad me da igual. Aunque en algún momento de mi vida vi mis actividades afectadas. Cuando daba clases, las clases se detenían para ver el partido de fútbol. Sin embargo, el programa de actividades no se podía detener. Aprendí a estar en armonía con el mundial. Mientras la selección nacional tenga juego en horario laboral es como un día festivo. No me gusta, no lo odio. Puedo convivir en paz con alguien que le gusta. Podría incluso, si me da 15 minutos para investigar, seguirle la conversación. Lo mismo aplica para cualquier deporte. Política. ¿Cómo seríamos un país si nuestro presidente no es Homero Simpson cuando gana la elección para ser el administrador de la basura? Este sí es un duelo, casi a muerte, entre los investigadores y los polarizados. Este tema es casi tan apasionante como el fútbol. Vamos a investigar su nivel de conocimiento de política mexicana. No ponga pausa y conteste sí o no a las preguntas. Va a tener tiempo suficiente de contestar sí o no y contarlas. Son solo 5. ¿Sabe quién fue Luis Donaldo Colosio? ¿Carlos Salinas de Gortari estuvo en la cárcel? ¿Sabe lo que es un fideicomiso? ¿Sabe qué es inflación o deflación? ¿El presidente de México necesita autorización para salir del país? Haga cuentas. Cada pregunta con un sí vale 2 puntos. Si juntó 10 u 8, sabe de política mexicana. Si tiene 6 o 4, posiblemente sepa de política, economía o historia. Pero si tiene 2 o 0, corre en este instante a preguntarle a su conocido más brillante estas mismas preguntas. Pídale que le explique y luego investigue usted mismo esas respuestas. Porque quien se queda con una sola explicación y no investiga, estará polarizado. Existe un tema que no listé pero siempre causa controversia. La religión. Aclaro que no es sobre la existencia de un dios. Solamente religión. Sabemos las razones por las que existen las religiones. Lo que deberíamos preguntarnos es ¿por qué existen tantas y tan diferentes o tan similares? No soy religioso, tampoco creyente. No juzgo porque es una necesidad real creer en algo. Pero debo confesar que si debo creer en una deidad, no voy a dejar que nadie me diga cómo creer. Los intereses están en todos lados y está más que comprobado que la gente habla a favor de su beneficio. De hecho, ni siquiera confíen en mí. Vayan a diccionarios, investiguen todo lo que yo digo, todas las definiciones que les planteo, compruébeles. Finalmente, y para cerrar, cuando se encuentra en un silencio incómodo, siempre puedes sacar a reducir alguno de estos temas para que la conversación sea infinita o pueda pelear y largarse a su soledad. Como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!